Después te daban turno, ahora os llamabas por teléfono para que te atienda, para pedir un turno para el dentista, para lo que sea, no te atendían nunca, nunca te atendían los empleados de la clínica San Pedro que estaban en ese sector, ¿no? Ahora, pero para los parientes y los conocidos les arreglaban los turnos. Por una parte lamento mucho, pero por otro lado viene hecho que se quedaron sin laburo. 11 minutos pasaron de las 12, nos quieren hacer creer que con las vacunas el gobierno es la salvación del pueblo argentino, pero bueno, el kirchnerismo es así, te corta las piernas y luego te da las muletas y te quieren que se lo agradezca, me encantó el ejemplo que veo, te cortan las piernas y después te restan las muletas, muy bonito. Contame Sandra. Lo de Urbano tiene una súper promo para este fin de semana, Soberana y sándwich de miga para 6, 1490 pesos. Qué feliz me hace esta gente. La Soberana y un vino poderosa, pican 4, 1400 pesos. Soberana y dos latitas de cerveza, 1190 y la Soberana y dos botellitas de corona, 1490. ¿Y la mini pachanga? También la podés pedir. Ah, yo quiero la mini pachanga. La mini pachanga es tal como decía pachanga, como yo como poquito. Claro, me imagino lo que sería, me imagino lo que sería. Es para uno solo. Atentis, porque lo de Urbano se va a tomar un descanso. No. La semana, sí. No, no, no. Entre el martes 24 y el 31 de agosto, Cristian y Paula cierran la puerta. No tienen permiso, no. Tienen que descansar en algún momento, pobres chicos. No, lo que pasa es que cuidan tanto la calidad que están ellos al frente de todo. Pero yo digo, Paula deja a alguien ahí. Hacen todo, sí. No, no quieren. Mirá como gritan. Ya. No. No. ¿Cómo se van a ir? No. ¿Qué va a hacer? Hay que darles vacaciones. Bueno, así que pidan todo ahora. Pidan todo ahora. Todo, todo. Dale nomás con Álvarez Parquizaciones. Bienvenidos. Venga, vení de acá. Nuestro objetivo, dice Álvarez Parquizaciones, es que tu espacio se transforme en un lugar para disfrutar la naturaleza. Bien. Es verdad que transforman un patio todo sucio, todo mugriento, todo lleno de cualquier cosa en un lugar, un paraíso, porque te ponen las plantas que vos elijas, te ponen las plantas que tenés, las emprolijan, te plantan el césped, mantienen el verde de tu casa. ¿Y te cortan el cerco? Todo, todo, todo. Y se llevan todas las porquerías. Ay, qué pobre Marcella no puede cortar el cerco. Álvarez Parquizaciones, llámalos 3329-645129. Repetime, por favor. 6-4. 6-4. 5-1. 5-1. 2-9. Podés ver todas las fotos de cómo transforman los patios de toda la gente de San Pedro en Instagram. Ah, y los voy a empezar a seguir, a ver. Álvarez, guión bajo, parquiza. Bueno, me tengo que ir al móvil porque estamos por llegar al escrutinio, a ver cómo salió la votación. Martín, vos tenés algo para decir. Ayer en la localidad de Villa Ramallo, en un operativo realmente imponente, se logró detener a uno de los prófugos que el 27 de junio se había evadido junto a otros 7 delincuentes del penal de Pinero en la provincia de Santa Fe. ¿Se acuerdan que con ametralladoras, fusiles, bueno, lograron escapar? Uno de los prófugos, de los fugados, era de San Nicolás, es de San Nicolás, y siempre fue uno de esos nombres emblemáticos que andan dando vuelta su nombre por toda la región. Bueno, ayer hubo un allanamiento en una pensión de la ciudad de Ramallo y se pudo detener a Claudio Martín El Rengo Cartelli, 48 años, 48 años, quien era uno de los evadidos. Entonces, siempre entre las autorías de la sospecha estuvo que, como se dice en el ámbito policial delictivo, a quien los aguantaba en San Nicolás, en Ramallo o en San Pedro. Este hombre fue trasladado a la unidad penal, bueno, ahora está esperando el turno para llegar a la unidad penal que va a tener que ocupar en la provincia de Santa Fe. Tiene muchísimos antecedentes, pero ¿sabes con quién tuvo relación? ¿Con quién? En el año 2017, en San Pedro, hubo una persecución y en el ingreso a nuestra localidad, ya por las 6 de la mañana, se detuvo, se detuvieron a dos vehículos, un Volkswagen Gol y una camioneta Ford Ranger, que venían siendo perseguidas por la policía y el dueño de la camioneta, oriundo de San Nicolás, porque se la habían robado. Entonces, justo en la frente de la planta Arco los detienen. Resulta que los tres detenidos, uno era el famoso Jorge Pollo Bazzi, hermano, perdón, Jorge Bazzi, hermano de Pollo Bazzi, asesino de uno de los líderes de los carteles narcotraficantes más terribles de la Argentina como es el de los monos en Rosario. Bueno, lo detuvieron en San Pedro. Y Cartelli, ese día, estaba dando vuelta en torno a esa banda, pero con otro nombre. Por eso no se lo conocía en ese momento, que era Cartelli justamente que estaba. Bueno, ayer lo detuvieron. La verdad, ¿qué pasó ese día? ¿Se acuerda? Un operativo rápido, la policía ordenó en media hora, los cargaron a una combi, se los sacaron a todos de San Pedro y los llevaron para San Nicolás. Yo después me pregunto, ayer Cartelli quedó preso, ¿tiene conexiones en San Pedro? Digo, yo después me empecé a analizar, digo, en algún momento, algún fiscal, alguien que tenga que ver con la justicia, ¿se le hubiera ocurrido analizar o investigar qué relación tenían estas personas con San Pedro y por qué venían atrás de la camioneta de San Pedro? Porque la camioneta venía a San Pedro y la robada. Nada más que le falló porque el dueño lo siguió y fue dándole aviso a la policía que otro día, y acá en la entrada, lo interceptaron. San Pedro, cueva de ladrones y malandras. Cueva de ladrones y malandras. Yo le digo nada más. Y no tiremos mucho más de la soga porque... Industria no tenemos, pero... Pero de algo hay que vivir, nos defendemos bien. No tiremos más de la soga porque, ya le conté, lo del caso de las bandas de encapuchados, puede llegar a ser mucho raro. Admiro tu memoria, Martín, para todo. Una maravilla. ¿Cuándo viene el programa, es tuyo, exclusivo de policiales? Claro. Policiales y judiciales. Te queremos en el canal. ¿Cuánto sale el cachet para traerte a nuestro canal? Soy caro. Para eso soy caro. Bueno, todavía no tenemos mucha audiencia, te digo, en el canal de YouTube. Tenemos seguidores. Bueno, le decimos a la gente que, por favor, vaya sumándose al canal de YouTube. Igual de eso no se vive. O sea, quédense tranquilos que no nos vamos a hacer influencers. Pero queremos ponerle una programación y, qué sé yo, un Martín contando los viernes a la noche. Ay, sí. Los casos policiales más resonantes de la ciudad. El esdrech San Pedro. ¿Por dónde empezarías, Martín? ¿Qué casos así te gustaría volver a contar? Yo tengo dos personas. Uno es mi compañero, casi ya somos pareja porque estoy más con él que con mi señora. Sí. Rafael Flyman. Ah, mirá vos. Él me quiere editar un libro. Sí. Y yo siempre le digo que el caso emblemático que para mí estaría buenísimo porque poder contarlo, porque después hay toda una trama detrás de todo esto, que fue el caso Agustín López. El caso Agustín López. Yo se lo tenía siempre para que usted haga memoria, a ver quién es Agustín López. Tenemos un podcast de 40 minutos sobre ese caso. Mirá, tenemos para armar con ese caso realmente un, no un libro, unos tomos porque la verdad es que... A mí me tocó vivirlo del minuto cero. Claro. Bueno, porque yo me acuerdo que estaba en el estadio cubriendo un partido de fútbol y el Topo Pereira, creo que fue el único día que se acordó de mí, dice Martín, te busco un hombre. Sí. Te busco un hombre ese que acá en la radio, si podés venir, bueno, abandono el partido, me vine para la radio. Me acuerdo que me encontré con un hombre que, y una chica, que la historia era que les habían robado el hijo, el bebé recién nacido. Y... Y al día siguiente... Al día siguiente se presenta, se presentan los dos en la radio, yo se me acuerdo de la... No, no, la chica sola. La chica sola y el hermano que la acompañó. Con el hermano, claro. Ah, el hermano, sí. Yo recuerdo el día, porque yo estaba tocando en el centro de comercio y crucé y charlé con ellos y fue yo que te llamó Martín. Claro. Para decirte, mirá, atendelos vos porque esto es re grave y no lo entiendo bien. Claro. Claro, porque había que ayudar a alguien a encontrar un bebé que le habían robado, era terrible. Yo me acuerdo que la señora, la mujer, sentada en el estudio de la radio, en un momento Gili le clavó la vista y le dijo... Sí. ¿Vos lo mataste? No, ¿qué hiciste con el nene? Ella dijo, no, me acuerdo que yo me fui a estar a San Nicolás acompañándola, porque había aparecido un bebé en San Nicolás, para reconocerlo si era el bebé. Bueno, estaba Sandra. Estaba Sandra en el estudio, sí estábamos todos. Estábamos los tres y en un momento Sandra y yo nos miramos, porque era el relato, cuando dijo no, una señora que me dio un papelito, que me dejó el teléfono porque yo lo quería dar en la verduría de Gila, qué sé yo. Y en un momento así saltó esa cosa que, no, yo no le dije qué decir, se lo había matado, le dije eso. ¿Qué hiciste con el bebé? O sea, porque... Pero bueno, sin imaginarme que después iba a tener ese desenlace. Es digno, es digno de un buen cinematógrafo, o sea, una película. Impresionante. Porque no nos olvidemos que se fue con el bebé muerto en el bolso hasta Santa Lucía, hasta el paraje del descanso. Sí, sí. Y que lo enterró. Cuando fuimos con Rafa al campo... ¿Te engañó a la familia? Sí. O sea, teniendo el bebé enterrado en el... Sí, convalesciente aún de una cesárea. Exactamente. Eso también fue una cosa que a mí me impactó mucho. Yo me acuerdo que a los poquitos días fuimos con Rafa al campo cuando ella ya estaba detenida. No había nadie en la casa, bueno, dejaron entrar. A mí me hizo acordar mucho de la película El secreto de sus ojos, porque realmente era una trama de terror. Y el campo fuimos al lugar donde había visto la entrada del cuerpo y todo. Y me acuerdo que, es más, con Rafa detectamos que hasta en ese momento, bueno, entendemos por qué algunos actores judiciales ya estaban fuera del sistema, porque decíamos, ¿qué perillas hicieron acá? A ver, recordemos que al poco tiempo quedó en libertad. Es más, la resolución del caso fue la absolución de esta mujer, que ella confesó haber matado al bebé. Recordemos que en nuestro sistema penal no alcanza con que vos confieses. Tienen que estar las pruebas. Las pericias no pudieron determinar si ese bebé murió por alguna acción externa, es decir, porque alguien le provocó la muerte, o si se ahogó con su propio vómito. No lo pudo determinar las pericias, por eso ella fue absuelta de culpa y cargo en el caso. Es más, yo siempre tuve una sospecha con respecto a que había varios actores en el medio, muy preocupados por el avance de la causa y que les convenía que pasara esto que acaba de decir Rafa. Lili, el comisario Aldama, el comisario Cabrera, la doctora Cardoso, nuestro colega Eduardo y yo, y la acusada encerrada en una oficina, ella sentada desvaneciéndose contando la verdad. Yo me acuerdo que los nervios no pude grabarla porque no daba para grabarla, porque no daba con los nervios para grabarla. Confesó adelante de nosotros. Yo digo, en algún momento a nosotros nos van a llamar a declarar. Nunca nos llamaron. Jamás. Nunca nos llamaron. Jamás, jamás. Ni nos pidieron los testimonios que recogimos en ese momento, ¿no? Pero bueno, el trabajo también de la doctora Cardoso en ese momento fue impresionante. Mirá vos, ¿no? Finalmente escribimos el libro acá al aire porque nos empezamos a acordar. Cuando me dijiste Agustín López, yo hice así y después me acordé inmediatamente. ¿Cómo se quedaron todos en silencio, chicos? Eso se vivió acá. Eso se vivió en un estudio de radio. Qué cosa impresionante. ¿Y vos, Topo, estabas de operador ese día, no? ¿Sí? A la tarde, sí. Ay, sí. Mirá vos. Bueno, señoras y señores, tenemos que ir al móvil y tenemos que ir al... Volvió el pino. Sí, volvió el pino. Volviste pino. Con todos sus superprecios, recuerden. Las pastas, la tataina. El grandote, el pino grandote volvió. La tataina, verdulería, frutería, panadería, fiambrería, todo tipo de panificación, pizzas, prepizzas, facturas, tortas. El pino. 3 de febrero y segundo sombra y también el pino express de 3 de febrero y Avenida Sarmiento con los mejores precios. Un solo dato, perdón. Agradezco a la señora que nos acaba de pasar documentación, ya se la mandé a Rafael, vinculada al tema clínica San Pedro. Muchísimas gracias. Ay, quiero saber, quiero saber. Otro que volvió, Parada Cero Food Bar. Y viste, en tu casa o en Parada Cero, las mejores tablas de fritos y milanesas, pizzas, parrillas, rabas, tablas de fiambres, todo rico, rico en Parada Cero Food Bar. Pellegrini 865 también tiene delivery, ¿eh? 3329, anotá, 326161. Me hacen un así cuando lo tengamos a Juanita y Juan, ¿eh? Juanita y Juan, Juan y Juanita, Juan y Juan. Juan y Juan, como el dúo. Bueno, hola, baterías Noat. ¿Nos está haciendo falta una batería para la moto que va a manejar Juan Tirelli cuando tenga el carnet? Las mejores marcas para todos los vehículos están las baterías Guao, Mateo, Moura, Noat y Yoaza. Avenida Sarmiento 2050, teléfono 421959. Podés pagar con todas las tarjetas y consultar presupuestos por WhatsApp al 467801. Le dije esta semana, Yeye, con lo que vos sabés tejer, ¿por qué no te compras un poco de lana y dale y dale y dale? Porque me compró una pashmina lindísima. Sí, ya la vi ayer. Entonces dice, bueno, pero también te podría tejer una. Así que le voy a llevar las lanas de Casa Tita de la Peatonal. Todos los colores. Estudiosas y nos vamos a entretener. Ella te dejó una parte, yo te dejó la otra y demás y me voy a vivir con ella porque ya estoy repodrida de todos ustedes. Ah, Casa Tita de la Peatonal está en bancarse 40. Me abracen, como me abraza ella. Y pago con todas las tarjetas en Casa Tita. Y ahora me abraza Sandra Adra. Me abraza Sandra Adra. Esteticista integral tiene su matrícula, es la número 5329. ¿Qué es una esteticista? Ah, cuida todo tu cuerpo y como te lo estás llamando. Proviene de la estética, de la estética. Le saca grasa. Sí, hace drenaje linfático, masajes con piedras calientes, masajes descontracturantes. Sí, el rollo de arriba de la cesárea. Bueno, eso también. Eso, pero ¿qué te hace? ¿Te lo corta? Eso hace, el drenaje linfático, el drenaje linfático te hace eliminar toda la grasa, todas las impurezas. Bueno, y voy ahí ¿cuántos días? Necesito reiki, necesito los descontracturantes. Y un día reiki, un día descontracturante, reflexología, te hace esos masajitos en los pies. Le voy a mandar un mensaje ahora a ver si tiene turno para ver. 4-23-100, porque es el teléfono parecido al nuestro. 4-23-100. Y siempre, siempre está atenta por WhatsApp. 5-9-1-6-7-1. Y tiene Facebook. Sandra Adra. Marrechelo, querido. No, está loco el que te ve. Marucha o aguja especial a 450 al kilo en el Pampa. No, me dijo, ojo, que no es cualquier aguja, ¿eh? No, ya sé. Es aguja especial. Es más rico el asado de aguja que el otro, que el de costilla. El de faldita también. Sí, el banderita. La aguja para mí, para el tuquito. Bueno, también. Qué rico. El tuco se hace con aguja. El estofado, ¿ah? El pelacho rasquito de aguja. El estofado. No, con huesito. Sí, me gusta, me gusta. Escuchen, si tienen un manguito ahora sí que pueden guardar para la semana que viene, guárdenlo porque ese manguito se va a multiplicar por un montón. ¿En dónde? En carnicería. ¿En serio? Hay que invertir en carne. Aprovechen y estén atentos porque la semana que viene se vienen ofertas revolucionarias. Yo iba a invertir en construcción con liderato, pero parece que voy a tener que invertir en carne, ¿no? Pero dice que con liderato también. O ladrillo o carne. En ladrillo desde los cimientos hasta pasado el techo, liderato. Anzalone 2460, teléfono 532900. Vamos, Juan y Juanita que han hecho una guardia impresionante con la gente votando. Se define la elección en San Pedro. Estamos preparando aquí el escrutinio también de las redes sociales. Chicos, hello. Ahora no me van a preguntar cómo estoy porque ya me preguntaron ahí a la mañana. Bueno, estamos ubicados en Sarmiento y Benito Urraco. Le digo, la votación fue todo un éxito. ¿Sí? ¿Se nos terminaron las boletas? ¿Depende para quién? ¿Cuánto queda boleta? Quedan solo dos boletas. ¿Dos boletas? Así que dos personas que pasan y se terminó la votación aquí por ahora. Espectacular. A todos le vamos a agregar un cero. Es más, le digo, me parece que se van a llevar una sorpresa cuando veamos los votos. ¿Con quién gana? ¿Se han estado diciendo? Pero nosotros lo que vamos a armar es una boleta. ¿Quién gana no? ¿Quién encabeza en nuestra lista? ¿Eh? ¿Quién encabeza? Claro, claro. Después porque es el segundo, el segundo y demás. Ahí están haciendo votar a la gente. Creo, creo que se van, que se van los últimos, las últimas dos boletas. Espectacular, espectacular. Le digo, se pueden llevar una sorpresa con lo que respecta a la votación. ¿Sí? ¿Pero a quién votará la gente? Me parece que sí. Bueno, vamos a ver qué es, no sé, para que nos llevemos una sorpresa tiene que ser. Me encanta, como analiza la gente la boleta. Aparte yo me imagino a Juanita. Mira, mira, mira. Ay, cómo explica Juanita, la amo, esta chica. Bueno, mientras definen las últimas dos personas, vamos a ver si nos podemos hablar con... Ay, mira, ese es el supermercado nuevo. Claro. ¿Qué cantidad de gente que hay? Hola, buen día. Bueno, gracias. Hola, buen día. Estamos en vivo para la opinión y sin galera. Cuéntame un poquito para las elecciones. ¿Cómo se prepara? Bien. ¿Tiene algo definido ya? No, no tengo nada pensado, pero... Vamos a ver qué pasa. ¿Elección número? No tengo idea. ¿De qué año vota? ¿Eh? ¿De qué elección vota? Sí, de que comenzaron a votar. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera elección que votó? ¿83? No, no recuerdo, porque era muy joven. Después de los 19 años, ya comencé a votar. Bueno, ¿y cómo se prepara para esta elección? ¿Tiene conocimiento de los candidatos? No. ¿De San Pedro nada? ¿A nivel nacional? No, no, no. Nada. Bueno, gracias. Y quedo grabado ahí, ¿no? Sí, después se va a ver. Le paso el auricular. Estamos en vivo con Lili. A ver, sosténgalos. Hola. Bueno, Lili te escucha. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas, Lili? Bien, ¿cómo te llamás? Yo, Ana. ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo andás? ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar algo. Sí, bueno, pero algo como qué. Porque hay unas ofertas bárbaras ahí en ese supermercado. Algo para comer el mediodía. Ah, ok. ¿Y siempre vas ahí? Sí. Bueno, ¿estás vacunada? Me queda la cuadra. Ah, está cerquita. Qué suerte. ¿Estás vacunada? Sí, pero con la primera dosis me falta la segunda. ¿De qué marca? Estoy esperando. ¿La primera dosis de cuál? De la rusa. De la rusa. Ah, ¿y cuándo te vacunaste? El 17 de mayo. Ah, el día de mi aniversario de casada te vacunaste. Así que bueno. Ah, bueno. ¿Y no te llamaron? Te felicito. ¿No te llamaron todavía? No, hasta ahora no. Estoy esperando. Claro. Bueno, porque llegaron 500 dosis y están viendo ahí para cuánta gente alcanza. Bueno, ya sé que no estás decidida para votar, pero ¿estás con ganas de que haya elecciones o no? Sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, bueno, bueno. Que enfoca más tranquila. Vamos todavía. Bueno, vamos a ver quién gana de todos estos candidatos. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias, Ana. Bueno, de nada, Lili. Un besote. Que tengas buen día. Fíjate las ofertas y pasanos después. Qué claro. Bueno, chau, mi amor. Gracias. Chau, chau, chau. Bueno, ahí estamos. Juan. Ahí la palabra de Ana. Cómo me gusta hablar con la gente en la calle. Bien, Juan, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿siguen definiendo el voto acá? A ver, espectacular. A ver, ahí filmamos, Ana. Ahí nos está tratando de convencer con... Ay, Juanita es una... Juanita no estará vendiendo algo y nosotros no nos damos cuenta porque está hablando... Juanita es algo extraordinario. Parece de los ambulantes que andaban en el tren, ¿viste? Que te volvían loco. Estamos en vivo para la opinión y sin ganera. ¿Costó la definición del voto? ¿Cómo? ¿Costó la definición del voto? No, buen dato lo que nos da la chica. ¿Viste? ¿Qué dato le digo? No, digo un panorama amplio de lo que es el distrito y, bueno, ver que hay muchos cambios dentro de la ideología. Es bueno que nos cuente la encuestadora, que nos cuente cómo es el tema. No somos de acá, por eso. ¡Ah, mirá! Si pudiera votar acá, votaría lo que sea el grupo. Claro. Ah, bien. A ver, vamos a filmarlo, a ver. Vamos a hacer el... Claro, gente de que no es de acá y está votando también. Está muy bien. Juanita es asesora política. Sí. Último voto. A ver. Muy bien. Ahí fue, el último voto. ¡Afectacular! ¿Cómo se preparan para las elecciones? Bien, bien. ¿De dónde es? Yo creo que es un amplio sector democrático esto. Y, bueno, lo tenemos que aprovechar. Estamos en democracia. ¿De dónde son? De Malvinas, Argentina. Ajá. ¿Y cómo bien se preparan las elecciones allá? Muy bien. Con un candidato votable, del cual en la última elección había sacado el 78%. Que es el intendente actual, Leonardo Nardini. Un muchacho joven, de 40 años. Y, bueno, esto produce, como lo estoy viendo a ustedes, un cambio generacional. Que bienvenido sea que ustedes, tan jóvenes, estén haciendo esta encuesta. Bueno, gracias. ¿Aquí andan de visita? Mi compadre tiene casa acá. Así que vinimos a... Estamos trabajando de a poco. Veo que se van bien equipados. Se van bien equipados. Sí, porque vamos a comer, vinimos a trabajar. Y, bueno, para todo el fin de semana. Y San Pedro necesita para todas estas cosas, que es un buen pueblo, que nos ha siempre abierto los brazos. Y lo ha recibido muy bien. ¿Vienen siempre? Venimos siempre. Muy bien. De hecho, por eso, siendo de Malvinas, venimos por acá. No buscamos otro lugar más que San Pedro, porque nos sentimos bastante confortables. ¿Qué les ofrece San Pedro a comparación de Malvinas? Nos ofrece la... No digo seguridad, sino digo la tranquilidad de estar en un lugar en el cual uno viene, descansa y está en paz. Bueno, y veo que también se llevan mucha agua mineral. Eso nunca tiene que faltar, compañero. Debe ser aguasota para cortar el vino. Debe ser aguasota para cortar el vino. Hoy es fin de semana y vamos a disfrutarlo. Por eso. Chicas y chicos, que la pasen lo más bien. Muy bien. Gracias por eso que nos están informando y nos están impostando. Y como buen periodista, no es mejor que un buen vino el día, sábado y domingo. Bueno, gracias. Juanita y Juan, muy bien. Traigan la urna. Los Juánez, el móvil de los Juánez. Traigan la urna que vamos a hacer el escrutinio porque nos quedan nada más que 23 minutos para terminar el programa. ¿Por qué se termina este programa? Vamos para allá entonces. Después cada uno a su casa, una depresión bárbara. Después mañana viene domingo y tenés que pensar. Sí, pesa mucho esa urna porque Juanita pesa mucho esa urna. Sí, para Juanita sí, pobre. Pero es una urna que tengo de la época que tenía actualidad. Esa urna tiene pintada actualidad de la época de Enrique Gaido, así que imaginate. Bueno, acá tengo, le elegí tu candidato, tenemos toda la votación. ¿Cómo va el escrutinio acá en las redes? No, tengo que decir en el Bunker de la Yacareza. En el Bunker de la Yacareza, porque ahora se dice Bunker, viste. Ahí está, ahí está. Elijan su candidato, les quedan unos minutitos nada más para votar a través de las redes sociales. En Twitter no lo pusimos, ¿no? En Twitter, como dice. En Twitter, como dice. Dale uno vos, Sandra. Yo lo que te digo es pizza y holo. Pizza la piedra en horno a leña. Sandwichería gourmet. Los sandwichs de pizza y holo miden 40 centímetros y las mejores empanadas y pastas de la ciudad. Todos los platos son elaborados a la vista en Salta 801. Pizza y holo. Pedidos al 420-501 o por WhatsApp 540565. El maple de huevos, Vicky, yo lo pago 250 pesos en Quinta Fresca. Sí, pero los huevos grandes. Los tres quilos de cebolla los pago 100. Y los dos repollos, los dos coliflores, ¿cuánto los pago? 100 pesos. Ah, ¿qué más? Dos kilos de manzanas verdes, 230. Y dos kilos de bananas de Brasil, 199 pesos. ¿Qué les pasa? Minimercado Quinta Fresca, no solo frutas y verduras, ¿eh? Salta y Ruiz Moreno. ¿Qué programa estás mirando? No, me río de los mensajes que usted también recibe, pasa que no se puede reír. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Dale, dale, dale. No, me río de la encuesta. Red Sintoplom, la red de pinturerías y la marca pionera tiene su local acá en San Pedro. 11 de septiembre, 1790 y todas las ofertas. Atiende en la esquina de 11 de septiembre y aulí de 8 a 18 horas, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 13. Pagos con todas las tarjetas. Red Sintoplom. Bueno, acá me está diciendo un oyente al que adoro por su inteligencia y su capacidad y porque todos los sábados que dice, pasen la info del canal de YouTube, los nabos nos cuesta encontrarlo y verlo. Sí, señor, yo sé de mucha gente que quiere, que quiere. Yo soy uno. Sí, vos no sabes. Sí, miren, es re fácil. No, no, no. Es re fácil. Acá la explicación tiene que estar dada por los mayores. ¿Cómo hace cada uno de nosotros para llegar al canal de YouTube? Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo hago yo? Abrí YouTube. ¿Primero abrí YouTube? No, no, no. No, no, no. Primero prendo el celular. Bien. Bueno, aprieto el botón del costado. Yo les voy a decir todas las vueltas que hago para poder poner mi propio canal. ¿Ok? Entonces, pongo acá. Mostrale, mostrale. Entonces, pero, a ver qué tecla usan ustedes. Se los voy a mostrar. Sí, mostrale, mostrale la cámara. Se los voy a mostrar la cámara. Bueno, acá en este momento lo tengo acá porque me metí en Álvarez Parquizaciones en el Instagram. Que nunca sé en el Instagram dónde está la lupa y está acá abajo. Ahí tenés que poner así y buscás. Entonces, así y buscás. Julián, mire los Julián. Bueno, ¿con qué manejo mi celular yo? Con el retroceso. Ojo lo que va a salir. Igual con el video erótico. Ojo lo que va a salir ahí. Perdón, ¿con qué botón manejan ustedes el celular? Yo sé que no lo hacen con esto. Yo sin este retroceso, sin la flechita esta, no puedo. Ah, no. No, yo tampoco. Esta es la única flecha que para mí existe en mi celular. Dijo una vez, este botón no tiene, este celular no tiene flecha, no lo quiero. Claro, no tiene ni agujero. No lo quiero, no tiene flecha. Bueno, mirá cómo se ríen. Se me va el programa si yo explico todo esto. Dale, mostralo. Querido oyente, ahora tengo que, miren todo lo que tengo que hacer para encontrar el YouTube. Sí, siempre y cuando tengas el YouTube descargado ahí. Claro, ya arriba, está arriba. Bueno, está bien. No, no, yo ya lo tengo puesto porque le dije a mi hijo que me lo ponga acá. Claro. En la primera pantalla tengo el Instagram, el Facebook, la galería de fotos, el Gmail y qué sé yo. Bueno, todo esto organizado. Esto está organizado. Segunda pantalla, tac, me aparece YouTube. Y acá muero. Tuqui. Ahí pongo YouTube y ya me puse en directo el canal. Entonces, como una OPA, siempre hago esto yo. Tac, le aprieto que salga. Ahí está. ¿Y quién me sale? Martín. Digo, y ahora, ¿cómo hago para buscar el video de en vivo? Entonces hago con el de para atrás. Claro. Me vuelvo. Y digo, a ver, ¿dónde está? Y no lo encuentro. Y no lo encuentro. Y sigue hablando Martín. ¿Ven que sigue hablando Martín? Porque no lo pago de abajo. Porque no lo puedo apagar. Entonces me doy cuenta que acá abajo me quedó. La crucecita. La crucecita. Apago Martín. No, no. Hay un camino más fácil. Miren las cosas que me vienen porque el celular me escucha todo el día. ¿Y ahora qué haces? Lo buscás. Acá el celular me dice, relajación para dormir. Chelo, porque me gustan los chelos del instrumento. Chelo del Vene. Chelo del Vene. No, chelo del Vene no. Música relajante matutina. Sonríe o muere, me sale. Yo sigo así. ¿Ustedes hacen lo mismo que yo? Sigo así hasta ver si aparece su carrera. Proba esto. Mi ley. Mi ley. Mi ley. No, no, no me interrumpa porque yo estoy buscando. Pero probá de una manera. Hay una manera más fácil. Más. Vos abrí. Ahora hago para atrás. Abrí YouTube. No, pará que hago para atrás. Si abrí YouTube y ponés. No sé. Lili en vivo. ¿Y dónde tiene la lupa? Acá. Claro. Acá arriba. Ahí ponés Lili en vivo. Ah, Lili Berardi sin galera o sin galera vivo. Poné Lili en vivo. Pongo Lili en vivo. Sí, o Lili Berardi. Mirá que me van a empezar a poner Lili en muerto y voy a sonar, ¿eh? No, no, ponés. Lili en vivo. Claro, mirá que la gente pone Lili en muerto. Lili en vivo. Ahí puse. Ven que yo escribo con un solo dedo aparte acá. ¿Y qué te salta? Lili en vivo. Lili Gutmann en vivo. Lili Cetina en vivo. Lili Berardi en vivo. Ahí está. Ah, esta soy yo. Lili Berardi en vivo. Tic. Perdón. Lili. Ahí está. ¿Está saliendo Lili Berardi en vivo? No, está saliendo Martín. No, pero poné el vivo. ¿Y dónde está el vivo? Arriba. ¿No lo tenés arriba? Está muerto. Arriba, no lo tenés arriba. Ah, este. No hay nada arriba. ¿Este? Sí. Ahí está. Ahí estoy en vivo. Claro. Dale play. Lili Bailera TV en vivo. Dale play. Apreta. ¿Acá? Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, mi recomendación para todos es, abran YouTube, pongan Lili Berardi en vivo y van a encontrarlo. Ahí estoy yo, mirá. Ya. Abrir el micrófono. Ahí está. Abran YouTube, pongan Lili Berardi en vivo y van a encontrarlo. Ah, ya sé que vas a decir ponerle el altavoz, boluda. Perdón. Se escuchó, se escuchó. Se escuchó, se escuchó. Bueno, después, todo esto que está acá, enfocalo si querés, que venimos con delay. Estas cositas que está acá, y esto siempre me equivoco y lo cierro. Pero acá, cuando quiero compartir, dice chat en vivo, top chat. Y me escribo a mí misma desde Singalera. Chau, soné. Vuelvo con esto. Vuelvo con el retroceso. Mira, tenemos 135 gentes acá. ¿Viste? 135 gentes. Hay un 135 gentes. Y acá dice Ramón Intendente Creu Concejal, Cecilio Diputado, Mateando San Pedro. ¿Quién es Mateando San Pedro? Bueno, ¿cómo paro esto para que no le salga el volumen? Hago así y le pongo así. Y ahora, quiero compartir con mi amigo, el que me escribió, el enlace. ¿De dónde lo saco? De acá. Dice, denunciar. Y seguro que le aprieto ahí. Y soné. Y ya está. Y ya se me armó. Ponerse a un título, mirar cosas. ¿Ves? Entonces acá no tiene nada. No dice cómo compartir. ¿Dónde hay que compartir? ¿Acá? Nada. ¿A dónde? ¿A dónde se pone compartir? No sé. Entonces no lo puedo compartir. Y se terminó. No, no, no. Compartíselo, dale. Y entonces me dice mi compañero Marcelo. Por ejemplo, a veces llego a casa y él vio el programa de la semana pasada. Claro. Pensando que era el de hoy. ¿Qué pasó con fulanito? Claro, me cuentan algunas cosas que yo no dije hoy. Claro. Entonces digo, ¿pero qué programa viste vos? Y el de la semana pasada. Chicos, no. ¿Nunca se les ocurrió hacer una identificación? Por ejemplo, cuenta DNI o mi Argentina. No, 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 no. Que te dice, ponga el celular de frente. No pudimos registrar su identidad. No, 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 no. Hay uno que yo estoy tratando de saber cómo publicar. Bueno, ¿y cómo hago para compartir esto acá? Compartir, pero cerrado. Le pongo acá. Ahora te mando, querido, allá a Buenos Aires. Sé que estés bien. Acá me están escribiendo todo el mundo para que le pase el link. La semana que viene, a todos los que son suscriptores de La Opinión, antes de empezar el programa les voy a mandar el link. Así me pueden encontrar. Tienen que poner Lili Berardi en vivo, no en muerto. ¿Ok? O sin galera te ve en vivo. Claro. Y si no a la noche lo ven tranquilo, lo buscan tranquilo. Total, ahí se pueden equivocar. Siempre hay un hijo cerca para romperle la paciencia. Eso, quédense recontra tranquilo. ¿Para qué tengo que buscar acá la persona? Ahí está. ¡Listo! Dejalo. Yo lo que siempre les pregunto a todos, mirá la cara de Julián y la de Tadeo, es si me lo pueden dejar fijo. En integral. Mirá. 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 Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Integral. Mirá. Integral. Integral. En integral. Y fijate. Che, boluda, ¿qué onda vos que te pusiste a seguir a casi todos mis seguidos del Instagram? Me causa un poco de gracia y me llama la atención. No está muy bueno que hagas eso. Si querés consultarlo con tu psicólogo, pero no es para nada una conducta sana que quieras hacer todo lo que quiero yo. Y que encima me robes contactos con los que yo laburo o que esté siguiendo al chico con el que estoy saliendo. O sea, no. Pero no me parece que te haga bien eso. Me parece que tendrías que conseguir por tu cuenta tus contactos. Ya me parecía que te ponían de gusto. Toda gente que yo conozco y digo, y está siguiendo más o menos la mitad de la gente que se ha sido. No, no, no. Todo bien. No, nada. Yo quiero tener el Indy Gristren, cara. Esa cochada. Yo la quiero tener. Hágame el favor, Daniel. No, che. No, no, no. Bueno. Así es nuestra vida. De la gente mayor que queremos estar en Instagram. En esto. Nosotros les mandamos todos los mocos. Claro. Que por ahí comentás algo que no tienes que comentar. Le damos mensajes equivocados. Mandamos todo mal. Qué sé yo. No sé. Y aparte esta cosa así de que hay ahora sanciones. Por eso le decía hoy. No, y que me dice, me colabaste el visto. Qué sé yo. Qué problema. Por eso le decía hoy lo de las peleas. Cómo tanto lío. Porque vos ponés algo después de las peleas para que te asciende por todos lados. Bueno. Tenemos mucha gente joven trabajando con nosotros que está haciendo, está imaginando por el momento. Que se van a organizar y van a hacer un trabajo para las elecciones a través de Instagram. ¿Sí? Así que a prepararse. Vamos a ver si cumplen. Porque viste que los chicos dicen, ah, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero después cuando hay que hacerlo, jeje, el topo sabe de todas estas cosas. Después cuando hay que hacerlo, jeje, jeje. Yo creo que acá una gente mandó a decir, yo preguntaba que a los chicos le dijeran al hombre que hicieron el móvil. Enfoca a los chicos cuando yo hablé. Que quería decir el lupo que tenían el barbijo. Claro. Y acá una gente mandó y cuenta que es un movimiento justamente de Islas de Malvinas Argentinas. Sí. Dice, y está todo relacionado con el justiciarismo con Cristina. Sí. Por eso sabía él del intendente ahí de la... Ah, claro, de León Armini. Hay una agrupación de... Es de la edad de mi hijo. Podría ser intendente mi hijo. Y sí. Nardini es muy joven, nació en el 80. Sí, es uno de los más jóvenes de la provincia. Es muy, muy joven. Sí. Bueno. Acá está los... Ahí tiene los resultados de la... Ahí tiene los resultados de la... No, no los voy a leer todavía. Un minuto. ¿Se anima? ¿Se anima? Friducar. No, todavía no porque no los vi. ¿Me dejan decir Friducar, chico? Sí. Por favor. Sí. El frigorífico San Pedrino por mayor controlado por Senasa. ¿Querés vender Friducar en tu negocio? Llama al 424-038. Anibal de Antoni Caroni. Vayamos a la marmolería Adrover, como corresponde. Sí. Sí, directo desde España te traen el Silestone auténtico. Mármoles, granitos, cuarzo, molduras, regrués y trabajos especiales. Marmolería Adrover, teléfono 332-941-4283. ¿Quién te fumiga la cueva, Martín? ¿Quién te fumiga? Marcil y fumigaciones. Yo no tengo cueva. ¿No tenés una cueva secreta? Hace la sanitización total preventiva por COVID-19 y tiene 20 años de experiencia. Consultas al 03400 457716. Bueno, ¿querés que te limpian el terreno, que te construyan la casa, que se lleven los escombros, que te hagan la demolición? ¿Querés todo, todo, todo eso? Llamadlo a los Machi. Machi, Construcciones, Colón 647, teléfono 42-1414. ¿Qué pasó con la pollería de las 3K? Hoy tiene todo, todo, todo lo que necesitas y un montón de promos para esta semana. Mini Kiosco y Pollería, las 3K. Cacela 345, Monobloc 12, Departamento 137. Tienen Delivery, 3329-569387. Vamos, Ayrton, vamos, Ayrton, que le estoy prestando el auto a la gente de mi casa y me lo está rompiendo todo. Uno que me rompe la cubierta, el otro que se choca el auto y qué sé yo. Y yo tengo que mandarlo a lo de Ayrton que le ponga la misma pintura. El Bili Móvil es sagrado. Atiente todas las compañías de seguros y lo podemos llamar al 3329-5921-01. Y estudio, Ingeniero Ariel Muñoz Baltar, más de 20 años de experiencia en diagnóstico estructural. Proyecta y calcula todo tipo de estructuras. Ingeniero Ariel Muñoz Baltar, Almafuerte 151. Me encantó, me encantó todas las botánicas gourmet que tienen en condimentos, hierbas y especies los chicos de la aldea. Pero además, a esta hora, siempre les decimos y tráete las latitas de coca, más las de cerveza, más el growler, más todo. Y llevámelos a casa. Porque para eso están allí en Belgrano y al levear los que quieran ir a elegir. Y los que no, los llamamos al 4696-61. La señal ética necesaria para cumplir con el protocolo COVID en cualquier parte de San Pedro está en Gases Comprimidos Argentina. Mitre 2530, teléfono 423-885. Pero qué bonito cartel, me hiciste Laura, de Cotillón Arlequín. Lo pueden ver aquí, colgado en el maniquí, en el garage de La Opinión, en el acceso a la redacción Apartamentos. Ahí van a ver el cartel, con el número de Inés. Y ustedes pueden reservar una habitación aquí en la que tenemos en la redacción Apart, que está hecho por Cotillón Arlequín. Laurita, de Sarmiento, 1825. Vos le pedís y ya te hace. Números de Tergopor, de los Pinta, te hace el cartel, los banderines, cumpleaños personalizados, las velas que dan vueltas por el techo. Cualquier cosa que quieras para una fiesta, la tiene Laura de Arlequín. ¿La querés llamar? La llamás al 471847. Más fácil, imposible. 471847 es el teléfono. Siete minutos me quedan para todo. Gran Paraná. Tiene todas las promociones que necesitas para tu vida al aire libre. Montaán, Coleman, las primeras marcas con promociones especiales con tarjeta todas las semanas. Gran Paraná de Gonzalo Castañola, mi 3638. Ay, las empanaditas, Bernardo, ¿me las podés mandar calentitas a casa? Bernardo, ¿desees un restaurante? El restaurante que eligen todos los turistas porque lleva 30 años cocinando como los dioses. Y con todas las medidas de seguridad como corresponde, te podés sentar en Zeus a comer. Pero yo le pido las empanaditas en casa. Dale nomás. Desde siempre Club Deportes es la esquina del deporte en San Pedro. Club Deportes, Mitre y Güemes, teléfono 423477. Podés ver todas las promos en Instagram. Club Deportes SP. Sí, ese soporte donde Martín está metiendo el dedo, ese de chapa que dice AG Gastronomía. Ese, exactamente ese que ustedes se están poniendo ahora en pantalla. O sea, si es que están atentos y no están pabeando, ahí te lo están poniendo delante de la cámara. Ese soporte lo hizo Alejandro Grau. Señoras y señores, ahí tienen la parriga, plancheta, frente para parrilla, chulengos, estufas. Las tipo trómenes que se adaptan pero las hacen ellos. Son espectaculares. Nosotros tenemos una aquí en la redacción. Y es representante de toda la línea Le Pen. Así que le podés pedir lo que se te ocurra. Incluso un frente de chapa galvanizada como le pedí yo. ¿Sí? ¿Vieron el frente de chapa galvanizada? ¿Vieron qué linda idea? ¿Sabés qué? Te tapa todo las imperfecciones que tenés. Una maravilla. Dos pesos con 50 lo pagué con el Ahora 12 y con el Ahora 18. La primera mitad y la segunda mitad. Y ellos están en Salta 1551. ¿Querés saber qué hace AG División Gastronomía? Te metés en el Facebook. Es AG División Gastronomía. Y ahí tienen todas las fotos y demás. Encarga todo en las dos esquinas, Sandra. Sí, 427-802. Recuerden que hoy es sábado y ahí le echan reservas y pedidos al 3329-3377-77. Te paso la dirección, Martín. Es Avenida Kennedy, Sargento Cabral. Ahí podés comprar todo en la marmolería de Walter Martínez. No, no sos vos, Martín. El otro Martín, amigo mío. Pero yo puedo ir a comprar. Sí, vos también podés ir a comprar. Pero él me dijo, por favor, pasámela porque te hace el presupuesto sin costo y puede pagar con tarjeta entre 6 y 12 cuotas. Porque mi otro amigo Martín le encanta pagar en cuotas. Le encanta pagar en cuotas. Me dice, vos, Tana, ¿cómo podés vivir así? Martín es de monopatín. Martín no. ¿Decís que el de monopatín? Yo no tengo ningún amigo que use monopatín. No hago esas ridiculeces. Si acá hay uno que viene monopatín. No, pero bueno, eso no es amigo mío. O sea, hay una persona que viene en monopatín, pero no es amigo mío. Yo no saludo a nadie que tenga monopatín. ¿Cómo andan en monopatín? ¿Qué tiene? Es el transporte del futuro. No se puede identificar. Hasta que lo haga un colectivo. 10% de descuento en efectivo te van a hacer, Martín. 10% de descuento en efectivo. ¿Te va? Sí, te va. Dale el teléfono, Sandra. ¿El teléfono de qué? ¿De Marmorería Martínez Walter? Sí. 51-5030. ¿Anotaste? Bueno, ¿quién me faltó? El Centro Universitario Regional. Y les voy a dar el resultado del escrutinio de hoy. Y va a hablar Martín Pérez también. El Centro Universitario Regional ya tiene abierta la inscripción para los cursos y carreras terciarias online del ICIR. Administración de Empresas, Marketing Digital, Recursos Humanos y Analista del Sistema. Únicamente podés inscribirte por WhatsApp al 3329-320211 entre las 14 y las 21 horas. Ay, chuchi, me olvidé de Reina Batata y de Sinopsis. Pero estoy loca yo. Reina Batata. La Reina Batata está en 25 de mayo 902 y tiene todo lo que vos quieras para hacer todo lo que se te ocurra. Y también esas fotocopias escolares que los chicos necesitan. Consulta su pedido al 3056-76. Reina Batata. Bueno, lo de Sinopsis no me voy a olvidar ni a palos porque lo tenía separado para preguntarle. ¿Tenés el mouse genius este que va con un inalámbrico que va con un cosito que se enchufa en la computadora? Pero este tamaño. No quiero el otro, ese que me dio el topo chico. Incómodo, feo. ¿Cómo el topo chico? ¿El topo chico? El topo chico. Tadeo. Me dijo, me dice, te doy este mouse. No, no es lo mismo. Después me dieron uno que era de Scioli. El anaranjado. ¿Lo vieron ustedes? Ah, sí, lo vi. No sé con qué se maneja el mouse. Bueno, con la otra. No, no, no. Pero es el mouse de Scioli. Dame el mouse de Scioli. Mirá, dame. La ola naranja. Se cortó mi radio. Mirá. Ahí está. Este es el mouse de Scioli. ¿O no? Claro. El cable está todo enganchado, qué sé yo. Tiene como 25 años. Ahora pasamos entre medio el verde Vidal y ahora viene el turquesa Axel. Por eso, bueno, tengo que ir a sinopsis. A ver, yo me compré de este color y listo. Mitre y Pavón, teléfono 297-400-1356. Más fácil, te vas a Mitre y Pavón y elegís ahí lo que querés. ¿Cómo me pongo de nerviosa cuando me quedan tan pocos minutos de programa? Tiene todas las ofertas. Recuerden, todos los barnices, entonadores, látex interior, exterior, todos los accesorios para pintar. 3, 3, 2, 9, 5, 2, 1, 5, 7, 9. Es el número donde podés hacer el pedido de pintura. Llama a la teacher. Si necesitas un mueble a medida en tu casa, llamas a amoblamientos. Y te atienden de lunes a viernes de 7 a 3 y media de la tarde. Y los sábados de 8 a 12. O sea, qué inteligente es la gente que a las 15.30 baja la persiana y dice, si querés me llamás por teléfono, ¿sabés? 63-69-70 es el número para hablar con la teacher y decirle a Diego que vaya a tomar las medidas a tu casa. Diego Carro, arroba gmail.com es el mail al que te podés comunicar. Martín Pérez. Acá le reclaman un saludito. ¿Quién? Rosita Marocci. Ay, Rosita, que no te voy a olvidar, Rosita, que te conozco de toda la vida. Es fanática suya esa. Cumplió 90 años, vino Leandro los otros días. Me dice, no te vas a olvidar de saludar a mi mamá. Y no me voy a olvidar. Lo que sí no me invitó a la fiesta, ¿no hizo como Fabiola? No, no se puede. No se puede. Allá no se puede ahora, nada. Si se puede ir a los boliches, ¿cómo no se va a poder ir a la fiesta de Rosita Marocci? Con barbijo. Y bueno, sí. Con barbijo, distanciamiento, todo. Yo creo que hay un límite de personas. Somos del mismo barrio. Somos todos de allá de la zona. Nosotros teníamos una zona que era Benson y la otra que era Particulares. Particulares negros. ¿Y dónde estaba? Y de Particulares negro me consideraban a mí. ¿Y los 43-70 quién lo fumaba? Y porque nos dividía el Sanjón de Mora. Ah, claro. Nos dividía el barrio Sanjón de Mora. Bueno, señores, tenemos que hacer el escrutinio. Se terminó a las 6 de la tarde. Toca el timbre de las escuelas. Tenemos que decir, bueno, vayan todos hoy a comer. A los sabrán. Vayan invitados por nosotros. Le dicen a Luis que en un momento pare de llevarles comida. Es un lugar seguro. Basta, le dicen. Luis, basta de traer comida. Basta, basta, basta. Porque llega un momento que ya estás por reventar y te viene con el flan casero. Y decís, ah, y budín de pan. Dale. Y con dulce de leche. Dale. Y bueno, es lo que pasa siempre que vas a los sabrán. No terminás nunca de comer, no te vas nunca. Porque está extraordinario ese parque. 49, 87, 77 se quieren reservar para no quedarse sin lugar. Bueno, yo no vi el resultado. Así que esto me va a sorprender. Bueno, de nada, querido amigo que estás del otro lado y acaba de ponernos en YouTube. ¡Ay, quién ganó! ¿Quién ganó? No, pero la virtual es eso. Faltan los papeles. Pará, 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 pará. Pero no tiene que haber nada. Pará, te voy a comentar. Pará, pará. Te voy a comentar todo. Tenemos votación por redes, solo la votación de la calle y tenemos el total. Sí, pero pará. Yo lo que quiero decir es cómo va a quedar conformada la lista de Sin Galera. Esto no es quién ganó. Claro. Es cómo elegimos ponerlos en la lista. Claro. Ah, eso sí. O sea, yo ya te digo que con el primer resultado ya no estoy de acuerdo, pero no voté. Y no. ¿No? ¿No? Bueno, pará. Te comento. A ver con el último si estoy de acuerdo. Vamos a ver. Te comento. A ver. De la calle. ¿Nos operaron los trolls? No sé. ¿Hubo mucho troleo? Sí. Sí. No, no, pero acá hay un detalle que va a hacer ruido. A ver. En los sectores, porque en algún lado operaron. Y en otro, donde están invirtiendo mucho, no operaron. ¿Cómo están invirtiendo mucho? Donde están. ¿Quién pone plata? ¿Quién pone plata? Ah, mira. ¿Quién pone plata? A ver, ¿cómo es el tema de poner plata en la campaña? ¿En qué? ¿En dónde están poniendo plata? No saben que ponen plata en la campaña. No. O sea, acá compran publicidad. No, no, no. No digo los medios. Pero digo, mucha gente de las que trabaja son gente que se dedican a hacer cierto trabajo. Ah, y les pagan. Por eso. No, yo siempre trabajé gratis en la política, Martín. Acá hay algunos sectores que están poniendo la platita y acá, por los números que vemos, en algún lado los trolls funcionaban a la perfección y otros se olvidaron. Directamente no se levantaron, me parece. Ah, no estuvieron trabajando, no estuvieron atentos. Y están acá a rato. Che, fíjense que manden todo. A ver, a partir de ahora, tome esa guitarra a Maril y Berardi. Ah, ¿eso pasa? Ah, mira. Ah, mira. Mirá, mi amor. Ella, es todo el programa con total inocencia, pero tenés que darte cuenta, Juanita, que cada tanto nos operan alguna vez. No, obvio, obvio, obvio. Nos pasan el bisturí y nos sacan los sesos. Acá, con lo que estamos viendo, al menos hay tres sectores, cuatro, donde el equipito no funcionó o no tuvieron ganas de hacerlo. A ver, ¿cómo quedó la lista de Singalea? Señores, quiero decirles que esto no es quién ganó, es cómo queda nuestra lista armada para el próximo 12. Te voy a comentar. Bien. ¿De calle? ¿De calle? De calle. De los que hicimos nosotros en el móvil. Sí. Paola Basso llevó cero, no llevó ningún voto. ¡Eh! Claudio Ceja llevó un voto. Daniel Creus llevó tres votos. Sí. Verónica González cinco, Miguel Iglesias cero, Damián Lafalse llevó dos, Martín Rivas llevó uno. Sí. Mauricio Rodríguez llevó cero, Guillermo Sancho se llevó seis votos, Rodolfo Sosa cero, Ana Tiramonti y Velasco uno y Alberto Tito Velos ninguno. Esta es la de la calle que ustedes fueron a la gente a mostrarle todos estos candidatos. Así que el top sería Guillermo Sancho primero. Mirá. Verónica segunda, tercero Creus, cuarto Lafalse, quintos compiten Cejas, Tiramonti, Velasco y Rivas y sextos con ningún voto Velo, Sosa, Rodríguez, Iglesias y Basso. Así que si fuese por la gente que nosotros captamos en la calle les gustaría una lista que la encabece Sánchez, que le siga Verónica González y después Creus. Incluso mirá, la gente puso el cupo femenino ahí. Sí. Porque metió la segunda mujer. Sí, sí. Bien. Bueno, y... Por redes. Por redes, a ver cómo vino. Paola Basso se llevó dos. Dos. Claudio Cejas ninguno. Creus se llevó tres. Sí. Verónica González cero. Miguel Iglesias también cero. Sí. Damián Lafalse se llevó 52 votos. Martín Rivas se llevó 51 votos. ¡Eh! Mauricio Rodríguez dos, Guillermo Sancho nueve, Rodolfo Sosa cero, Ana Tiramonti dos y Velasco y Tito Velas, se llevaron también cero votos. Cero votos. Bueno, o sea que acá tenemos varias conclusiones. En lo virtual. Yo se lo dije. ¿Sumando? No. 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 Después viene Creus. Verónica que está quinta. Bueno. Yo creo que ustedes se den cuenta los candidatos que a la gente le hubiera gustado que fueran en la misma lista algunos y listo y ya íbamos seleccionando los mejores. Pero claro. Ahora tenemos que hacer la de los segundos. Pero bueno, la idea era la genuina que es la de los chicos que agarraron gente al azar, la de las redes, ver cómo piqui, 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 vamos poniendo todos los votos. ¿Y se sabe quiénes son los que votaron? De la calle no. No, de la calle son todos anónimos. De la calle son anónimos. De las redes. ¿Se vota con nombre y apellido? ¿Hay gente que votó dos veces o no? De las redes, ¿alguna de las chicas sabe? Para que me voy a acercar a una de las chicas que estuvo a full acá. Bueno, a ver, comentanos un poco. Pues sí, a ver, de las redes, lo que chequeamos acá, lo que fue llegando por WhatsApp, sí, tiene nombre o si no, en definitiva, tiene el número de teléfono. Así que sabemos quién votó. Ah, bien, 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 bien. ¿Y alguno votó dos veces? Un par de problemas. Por lo que yo me di cuenta, a medida que iba chequeando, a veces me mandaban dos veces las imágenes, otras tres veces. Pero bueno, filtramos y me daba cuenta cuando era repetida, digamos. Bien, muy bien. Entonces, para fiscal de mesa, Cecilia. Estás bien para fiscal de mesa. Muy atenta a las chicas. Bueno, la semana que viene vamos a volver a la calle con una urna. Le vamos a avisar con tiempo dónde la vamos a poner. Y vamos a hacer como la gran encuesta del gallego Otero, ¿eh? Como Mora y Araujo. Sí. En alguna esquina. Que era la que valía siempre. Que era la que valía siempre. Bueno, señores, tenemos que despedir. Decimos quiénes son los ganadores. Hoy no nos vamos a despedir arriba. Bueno, vamos a decir los ganadores. El set de mate del sector Calé. No los tenés. Es para Flor Pantanetti, cuyo DNI termina en 851. Y la sesión de masajes de Sandra Adra es para Vicky Ábalos. DNI 278. Felicitaciones a los ganadores. Tengo que decirles que hoy nos vamos del programa con una noticia triste. Falleció Karen Batle. Una eterna luchadora, una demostradora de qué manera durante tantos y tantos años pudo luchar contra esta enfermedad tremenda y trancionera como es el cáncer. Estaba pasando sus últimos días realmente en una situación sumamente complicada. Karen en su momento fue la gestora de una asociación que se llamaba Resistiré, que logró traer oncólogos a San Pedro, que hasta el momento no teníamos para hacer tratamientos oncológicos aquí en nuestra ciudad. Una batalladora. Realmente no se daba nunca por vencida, a veces enojada, a veces contenta, pero siempre decía le voy a ganar, le voy a ganar y le ganó muchos años, muchos años al pronóstico que le habían dado. Esta vez no pudo, su familia la cuidó hasta los últimos días, se hizo una gran colecta entre todos, colaboramos para que Karen pudiera pasar estos últimos días junto a su familia. Así que desde aquí le damos la despedida a Karen, que en algún momento hacía danzas españolas y clásicas en el Instituto Iberoamericano, que le gustaba tanto bailar, que era una persona tan alegre. Y que una vez llegó con sus hijos a la radio cuando todavía eran pequeños y nos contó lo que le pasaba, porque tenía que hacer los trámites para su tratamiento oncológico y todas las puertas se le cerraban. Y contó al aire, no era habitual en ese momento que alguien que tenía cáncer contara al aire que tenía un cáncer de mama, estamos hablando hace muchos años atrás, contó al aire que tenía cáncer de mama. Nos sorprendimos nosotros porque estaba con sus hijos y dijo con ellos voy a salir adelante. Y a partir de ahí empezó su tratamiento. Y cuando ya se vio un poco más recuperada empezó con Resistiré. Inspirada en esa canción tan impresionante que es Resistiré y que se había puesto de moda por aquellos tiempos y ya se inspiraba mucho en ese tema. Así que bueno, son de las tantas historias que a uno le tocan aquí detrás del micrófono. Ese día que llegó yo no la había visto desde que era chiquita, Karen era hija de gente que tenía campo, que era productora frutícola. No la había visto desde chica, desde que bailaba en el Conservatorio Iberoamericano. Y cuando la encuentro nuevamente fue allí detrás del vidrio de la pecera de la radio contando tengo cáncer, estoy aquí con mis hijos, se me cierran todas las puertas, no puedo hacerme el tratamiento que necesito. Y a partir de allí empezó a luchar por ella y por todos los otros que tenían cáncer. Así que para ella nuestro respeto, nuestro saludo y nuestra despedida. Y a ustedes les decimos hasta el próximo sábado. Dame Resistiré. Gracias. 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 Gracias.